Música Me llamo Dechen, tengo 15 años y vivo en Ladakh. Es una región del norte de India, en el Himalaya, a 3.500 metros de altitud. Música Fíjense en mis dedos. Más alto. Uno. Estamos entrenando con una pelota de tenis en asfalto para aprender a manejar el palo. Me gustaría volver a jugar sobre hielo de verdad. Quiero que el agua se congele. Me encantaría estar en una pista de hielo con el equipamiento completo. Por desgracia, no hay pistas de hielo en Ladakh. El hockey sobre hielo es el deporte más importante aquí en Ladakh. Sueño con ser profesional. Este invierno aún no hubo hielo. Lo espero con impaciencia porque tengo que entrenar mucho para llegar algún día a la selección de la India. Ese es mi objetivo. Los inviernos en Ladakh duran tres meses y solo podemos entrenar poco tiempo sobre hielo. Antes, los lagos solían congelarse a principios de diciembre como muy tarde. Ahora ya estamos a mediados de diciembre y todavía tenemos que jugar sobre asfalto. La contaminación en todas partes provoca el calentamiento global que aquí se siente cada vez más. Empecé a jugar al hockey sobre hielo hace dos años, pero aún no he podido practicar lo suficiente porque no tengo patines propios. Jugar sobre hielo es mucho más rápido que sobre asfalto. Es muy diferente. Pero como todavía no tenemos ninguna superficie helada y se acercan sus vacaciones de invierno, tendremos que ser pacientes con los entrenamientos sobre hielo. Durante las vacaciones habrá un entrenamiento de prueba para la selección nacional en el pueblo de Dechen. Esfuérzate al máximo. Dechen. Es una gran oportunidad. Durante el curso voy a un internado porque en mi pueblo no hay ninguna escuela secundaria. Me levanto a las cinco y media para entrenar. Es muy duro. El entrenamiento empieza a las seis y media. Volvemos al colegio sobre las ocho y media de la mañana. Después de entrenar, suelo estar cansada. A veces consigo echar una siesta durante un rato libre. Estoy en el internado desde el tercer grado. Aquí tengo muchas más experiencias que en mi pueblo y conozco gente nueva. También me he vuelto mucho más independiente y ahora puedo organizar bien mi tiempo. ¡Canten bien alto! ¡Canten bien alto! La celebración del Año Nuevo está a la vuelta de la esquina, un día muy importante. Que sus actos sirvan a todos los seres vivos del mundo. Piensen detenidamente en cómo emplean su tiempo. Hacía meses que no veía a mi hermano. Trabaja para el ejército indio y le han dado vacaciones por nuestro Año Nuevo Budista. Mi pueblo, Chumatang, está cuatro horas en auto del internado de la capital, Le. Mira, en ese lago entreno siempre con mi equipo. No tenía ni idea de hockey sobre hielo, pero me entró la curiosidad viendo a mi hermano entrenar. Él me explicó todo. Aún no se ha congelado. El agua aún está líquida. En nuestro pueblo seguro que se han congelado. Sigamos. Cuando sea profesional de hockey sobre hielo, quiero viajar por el mundo. Me imagino sentada en un avión con mi equipo y viendo Ladakh desde arriba por primera vez. Hace mucho tiempo que no estaba en casa. Es muy agradable estar con mi familia. Aquí tienes tu té. Está bien congelado. Vamos, deprisa, antes de que oscurezca. En invierno siempre hacía mucho frío en Ladakh, hasta 20 grados bajo cero. Las superficies de agua se congelaban rápidamente. Hoy en día eso solo ocurre en las zonas más altas. En nuestro pueblo sigue haciendo suficiente frío. El hielo debe estar liso. Pronto vendrán a nuestro pueblo las mujeres de la selección india de hockey sobre hielo. Quieren descubrir nuevos talentos durante una sesión de prueba. Este arroyo suministra agua a nuestro pueblo. Cuando se congela en invierno, tenemos que abrir un agujero en el hielo. Necesitamos el agua para todo en casa. Para lavar la ropa, fregar los platos y también como agua potable. Bueno, un poco más. Tenemos que proteger nuestros lagos y ríos y mantener limpio nuestro medio ambiente. Eso es importante para nosotros, los humanos, y para los animales con los que vivimos. Creemos que solo renaceremos como humanos si hacemos el bien en esta vida. El festival de año nuevo aquí en Ladakh se llama Lózar. Es el momento en que rezamos con toda la familia. No me gusta llevar nuestra ropa tradicional, pero si no lo hago, la gente del pueblo comenta por qué no llevo ropa adecuada a mi edad. Tiene que quedar apretado. Creo que la sociedad sigue oprimiendo a las chicas, pero aquí en casa es diferente. Nuestros padres siempre nos trataron por igual a mi hermano y a mí, incluso cuando quise aprender a patinar. Estoy muy agradecida de que me apoyen en el hockey sobre hielo. No, 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 no. ¡No, no! anyone ya estáis me sentí en la lucha de la música. Me voy a tomar muy en serio el entrenamiento de mañana con la selección. Voy a darlo todo. Si mi sueño no se hace realidad, quizás no he luchado lo suficiente por él. Mira, así mantenemos fresca nuestra verdura en invierno. Los jóvenes ya no saben nada sobre el cultivo de verduras, pero es muy importante. Oí que en otros pueblos del Hada que el suelo ya no se enfría lo suficiente como para conservar así la verdura. Si el suelo no está muy frío, la verdura se estropea. Acabará pasando aquí. Puede ser. Trapo es esto. Si el calentamiento global continúa así, nuestra vida aquí en el campo cambiará por completo. Los glaciares se derriten cada vez más deprisa debido al calentamiento global y en algún momento ya no podremos patinar sobre hielo. Es una pena que mañana te vayas otra vez. Sí, se acabaron mis vacaciones. Estoy nerviosa por la prueba de mañana. No sé si podré patinar bien. Tienes que practicar más. Pero no tengo patines. Usa los míos. Ponte varios calcetines. Ven. Tienes que llevar los patines así. ¡Rápido! ¡Rápido! Y luego frenas. Soy tan feliz patinando. Es como si volara. Incluso cuando estoy molesta, todo se me pasa. Me olvido de todo cuando estoy sobre el hielo. Si me hago daño, ni siquiera lo siento en ese momento. Siempre quiero seguir. Gracias. Tus patines. Gracias. ¡Dalo todo en la prueba! Sí, claro. Buen viaje. Cuídate. Estoy muy contenta de que mis amigas del internado hayan podido venir al entrenamiento de prueba para la selección. Me encantaría tener un equipo solo con ellas. Nos sentimos muy unidas. Por fin podemos practicar con el palo sobre el hielo. Ojalá lo consigamos. Tengo miedo. Yo también. Estoy muy nerviosa. Hace mucho que no uso los patines. Es lo que más me preocupa. No va a quedar bien que me caiga todo el rato. No va a quedar bien que me caiga todo el rato. Eh, las ocho y media. Tenemos que irnos. Oh, vamos. ¡Qué emociones! De verdad. Bienvenidas. Hola. Me llamo Tsewan Shuskit y soy de Tangse. Soy la capitana de la selección de hockey femenino y vicepresidenta de la Fundación de Hockey Femenino de LADAC. Empecé a patinar a los 10 años. Por aquel entonces aquí solo jugaban al hockey sobre hielo los chicos. Las chicas hacían patinaje artístico para el entretenimiento en las pausas, pero yo soñaba con el hockey y sabía que llegaría mi momento. En el primer partido internacional de nuestra selección ni siquiera teníamos equipamiento para todas y en el partido casi no había espectadores. Hoy ustedes reciben el equipamiento. A ver, ¿de qué son capaces? En un partido internacional de곳 seasons de Hockey Femenino, Nunca tuve la suerte de ponerme todo el equipo. Me siento un poco como una jugadora profesional. Mantente en tu línea. El disco se desliza mucho más rápido sobre el hielo que la pelota de tenis sobre el asfalto. Todo es mucho más suave. Lo más difícil para mí es guiar el palo y frenar de golpe. Patinar funciona bastante bien. Patinar es nuevo para ella. Es una de mis mejores amigas y espero que aprenda rápido. No veo a mis amigas como rivales. Espero que todas lo logremos. La mayoría de las jugadoras de la selección india son de Lada que empezaron en un lago congelado como nosotras. Estaría muy orgullosa de poder seguir sus pasos. A tu edad tenía que trabajar en el campo. Ni siquiera sabía escribir mi nombre. No pude ir a la escuela o jugar al hockey. Dalo todo. Si no consigues valerte por ti misma, lo pasarás tan mal como nosotras. Sí, me esfuerzo. Buenos días. Hoy es nuestro segundo día. Muestran lo que aprendieron ayer. ¿Se acuerdan de todo? Sí, claro. No, no. oportunidad de clasificarse para la selección juvenil. ¡Papás! ¡Vamos! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Gol! Fíjate en Dechen y Shering. ¿Qué creen? ¿Lo podemos lograr? Si nos eligen a todas, nos vamos a divertir un montón. Y si no, hacemos un escándalo. ¡Vamos! Un momento, tengo que beber. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Nada me gustaría más que ser elegida para la Selección Nacional Juvenil. Y por primera vez puedo imaginarme realmente cómo sería estar allí. Para relajarme, me encanta venir a estas aguas termales con mis amigas. cocinamos fideos. ¡Gol! 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 En comparación con el primer día, todas han dado un gran salto. Pero solo hemos seleccionado a tres de ustedes que ya muestran tanto potencial que queremos enviarlas a más sesiones de entrenamiento para la selección juvenil. Las elegidas son... La siguiente es Dechen. Y la tercera, Shering. Ustedes tres podrán participar este año en la concentración de la selección nacional juvenil. Mucha suerte a todas. Mis otras amigas no lo han conseguido este año. Lamo y yo tenemos mucha más experiencia que ellas. Si siguen practicando, seguro que lo consiguen la próxima vez. Nosotras las ayudaremos. Estoy súper contenta de que nos hayan elegido a Lamo y a mí. Deseo seguir entrenando y mejorar un poco cada día. Algún día jugaré con la India en un país extranjero. Me imagino entrando en un estadio enorme y cantando con orgullo el himno nacional. Es un partido. Porque me imagino en un país. A mí me imagino en un país extranjero. Gracias.